¡Suscríbete al canal! Ya sabéis, Fortnite, entre semana, grabaré vídeos para guardármelo y esas cosas Me estoy dando cuenta que ahora bajas más al tirarla esta y que tienes que controlar más la caída Que no es a una cierta altura ya se te cae, antes se te abría desde más arriba y ahora no A lo mejor soy yo, ¿sabes? ¡Oh! Esto me gusta, esto me gusta Vale, la M4 también, me gusta todo, me gusta todo Vale, esto no me gusta Vale, esto sí En verdad menudo lutazo, chaval ¡Madre mía, por favor! Mira Voy a hacer así, un globo Me quito esto Y si encuentro mini escudos Mira, sí puedo hacer así, chavales Puedo hacer así Vale Lanzar granadas Es que el subfusil me gusta, tío Pero no sé ¡Eh! Ahí había mini escudos ¡Eh! Casi se va, chaval Vale Menos mal que me he fijado Vale, me meto esto también Vale, esa partida va a ser entretenida Porque estamos ahí en medio del río Y va a estar guapo Eh... ¿Qué me llevo más? Pues me voy a llevar el botiquín Y luego me iré con la grieta Y depende de lo que me encuentre Pues me llevo el lanzar granadas ¿O no? Aunque le veo lo más posible Aquí no había una persona Me acabo de... Pensaba que había una persona Vale, aquí hay cofre ¿Qué quita más? 100 de daño ¿Y esto? 105 Ah, me lo quedo Vale, una trampa ¿Por qué no? O sea, no le voy a decir que no a la trampa ¡No! ¡Me cago en todo, tío! ¡Qué cojones! Puta tirolina Vale, vamos, vamos, vamos Vale Deluxe Vale, ya no puedo saltar, tío Mira, de hecho voy a cambiar esto por esto Es que me hace gracia este juego porque es como Vamos a poner unas escaleras aquí ¿Por qué no? ¿Sabes? Unas escaleras, pues... ¿Sabes? ¿Por qué querría yo poner unas escaleras ahí? Pues no sé, tío Dímelo tú Dios Te dan ahí directamente el loot Me tienta mucho el subfusil, eh Y sé que lo voy a tener que necesitar Pero bueno Lo que sí... Ah, la grieta La grieta Se me olvidaba Voy a pillar, vale De escopeta Que tampoco es que tenga muchas aquí Para reposar Y... Vale, de su fusil Aunque no tenga Vale Eh... Esto Vale, he hecho un reto Con grietas Y... ¿Hay aviones? Sí, ¿no? Yo creo... Sí A mí los aviones me gustan, tío Me encanta el bichejo este, tío El... El gritito que te hace Eh... No hay aviones, tío Mira, si me hubiera llevado El botiquín Tendría ahora dos Pero bueno Eh... Voy a poner aquí una trampa Porque a lo mejor cae una kill, eh Yo lo dejo caer Yo voy a cerrar Esto... Debería de llevármelo, creo Pero bueno Nadie va a mirar No, vale Paso Y... Vamos a visualizar el terreno Enemigo Nosotros estamos... Eh... Aquí Estamos aquí Y este es el campo Que yo quiero luchar Porque aquí no me meto ni de coña Eh... Vale, es un compañero ¡Compañero! Sube Vale, o mejor Voy a subir aquí arriba Vale Eh... Parece ser que aquí se han pegado, creo No estoy muy seguro Ojo, amigos 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 Dime que no me caigo Uf Pensa que me caía Amigo Que soy yo Que soy yo Tranquilo Yepa 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 Vale Eh... ¡Compadre! Vale El hombre llama Vale Tenemos que por aquí Pues va a venir Tengo el sniper aquí ¿Sabes? También vale bastante la pena El sniper ¿Qué te pasa, tío? Vale Este hombre parece ser que controla Creo Me he cagado Me he hecho caca La verdad Me he hecho caca Vale, ahí hay un tío Y voy a ir a por él Como macho pecho peludo que soy Chavales Para no defraudaros Voy... A lo mejor lo mata ese tío, eh Bueno, aquí hay más gente Vale, ahí hay otro Un compañero No, es un enemigo Es un enemigo, enemigo Ah, no Es amigo, es amigo Vale, saltamos Vale, no sé si ha muerto No ha muerto ¿No? Aquí había un tío, ¿no? Creo A ver, no estoy 100% seguro Tampoco, pero Me pareció ver un tío Vale, eso no me hace Ni un pelo de gracia Vale, fuera todo Si me gusta Estamos ahora mismo En terreno enemigo, eh Estamos en terreno enemigo Y... Yo no es que sea la polla Jugando a este juego Vale, la escopeta siempre en mano, amigos La escopeta siempre en mano Vale, aquí creo que hay un tío Uy, hace poco había un tío Uf, somos los únicos en pisos picados Si veo algo moverse, muere O intento que muera No me lo creo Uf Le echo 24 de vida solo, tío Le echo 24 de vida solo con la escopeta ¿En serio? Ojo al compa Nada Creo que... Oh Vale, 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 vale Ha muerto el enemigo Vale, muerto A la verga, a la verga, a la verga A la verguísima Creo que me voy a ir, eh Seré muy cagado y todo lo que queráis Pero... Te informo de que a mí no me gusta que estés ahí arriba, tío ¡Oh, lo he matado! Vale, otro muerto Otro muerto ¡Buah! Me ha puesto este finísimo, tío Vale, me voy a ir ya, tío Lo siento, amigos Pero me voy ya, 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 ya De ya, de ya De eso que dices, hostia ¿Cómo se va? ¡Ojo! Le hago la envolventa aquí al hombre A lo mejor el hombre este se lleva un tiro de... Vale, necesito un botiquín Y no me acuerdo dónde había un botiquín ¡Uuuh! Vale Eh... Chavales Un enipazo se va a llevar a alguien ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Qué robada de kill, tío! ¡Qué robada de kill! Con el eniper La habéis visto, ¿verdad? ¡Qué robada de kill, tío! Nah, en fin No pasa nada Ya sabéis Si yo me siento realizado en la partida Yo la subo Aunque perdamos, ¿eh? Llevo dos kills Pero bueno No hay que sentirse tampoco muy orgulloso Eh... Hay que ver Dónde hay un enemigo Para ir a por él A full A full de mango Vale, aquí hay dos tíos Aquí hay dos tíos más ¡Oh! ¡Qué bonito, por favor! Y ahora me voy Porque sé que va a venir Un men Vale Eh... Recargamos Me tomo esto, creo Vale, nada No me lo puedo tomar ¿Dónde está? 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 El mismo tío me ha matado, creo Pero bueno, me he llevado yo también una ¿Por qué me pone que he llevado skills, tío, ahí? Vale, acá hay un tío, acá hay un tío Y aquí hay un tío Me cago en la puta ¡Oh! Esos 87, tanto lío, ¿eh? ¡Puto! Vale, lo he matado O ha sido el de... Un trampa Vale, el escopetazo, ese, el escopetazo, así Porque pensaba que seguía vivo ahí Me he quedado un poco trambólico Vale, acá hay un tío Vale, 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 vale No, 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 no Me parecería... ¡Ah! ¡Qué ratas, tío! ¡Venga, chantao! No, tío No me construía Vale, ese ha muerto No se esperaba que lo matase Creo yo ¿Me han robado una kill con el francotirador, hermano? Pero... Súper robada, ¿eh? Las físicas de este juego Son súper reales No No, tío, no Tío Soy noob Vale, construyendo No sé construir Vale Tío, no veo nada Ningún tío Vale, están aquí No veo, tío No veo El tío estaba A la vez mía Y no lo veía Pensaba que no estaba enfrente Vale Muerto Esto me parece ya ofensivo, tío Porque no sé ni dónde me ha matado Con el puto fusil Tío, vamos 51-72 ¡Qué puta paliza! ¡Qué puta paliza, tío! Amigos ¿Os parece bien? Es que tampoco Es que mi equipo haga mucho, creo yo Mira Mira, te voy a decir una cosa, hermano Mira, 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 mira ¡Ha chantado! ¡Venga! ¡Siguiente! ¿Qué cojones? Tío, 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 tío Se ha quedado a uno de vida 66-33 A uno de vida, tío Se ha quedado a uno de vida A uno de vida ¿Por qué me pasa todo esto a mí, tío? Y ahora me llaman por Discord No puedo cogerte la puta llamada No puedo cogerte la puta llamada, tío No te puedo coger la puta llamada Porque soy jugando a Fortnite Tío Y soy buenísimo en el Fortnite, tío Y es que no te puedo coger la puta llamada No te puedo coger la llamada Un momento, amigos Un momento Un momento, amigos Un momento, amigos Vale, ya estoy Vale Bueno Segundos Bueno, es que O primeros o segundos Oye ¿Por qué se me queda el muñeco mirando, chavales? En fin Vamos a dejarlo aquí, chavales Espero que os haya encantado el vídeo Esto es entretenimiento, ya lo sabéis Y no ha sido muy bueno Nos vemos hasta la próxima Y adiós